Muy contenta, muy feliz, la verdad que sea un reconocimiento no solamente a través de la comunidad, sino también de los funcionarios, en este caso del Consejo Liberante, presidente, por este reconocimiento. Contame, ¿cómo fue los inicios de los bomberos en Alto Comedero? Sí, legalmente se constituyó el 28 de septiembre del 2008 y en el 2010 fue inscripto en el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios y bueno, surgió en el sector B6, en lo que fue la plazoleta de la Tortuguita, por unos vecinos de ahí, y se hizo la convocatoria a través de la radio, bueno, radio conocida por acá, por Jujuy, y ahí se inscribieron muchísimos chicos en el cual quedé yo porque como al ser voluntario no se recibía ninguna remuneración, entonces bueno, de los 30 chicos que se inscribieron quedaron 10, de los 10 quedamos 5 y bueno, de ahí ya quedamos 2 y de ahí empezamos con las capacitaciones con una compañera, Zulma Bustamante, que ahora vive en Río Gallego y empezamos a reclutar chicos de 18 años, 17, para que se sumen a esto y ahí comenzamos teniendo nuestras primeras capacitaciones junto con los bomberos de Palpalá y del Carmen, que nos venían a dar las clases. ¿Actualmente cuántos conforman el equipo de bomberos? Actualmente somos 26 bomberos de mujeres y hombres, tenemos 4 cadetes de 17 años y 10 aspirantes que se están formando en este periodo 20-23 que se reciben en el próximo año. Estoy acá desde el Consejo de Liberantes reconociendo un vez más a esta asociación que trabaja en el voluntariado hace 15 años en el Alto Comedero, bueno, muy grato, digamos, haber tenido esta charla con ellos también para saber todo el procedimiento, todo el trabajo, la capacitación, todo lo que ellos realizan a diario con mucho esfuerzo y, bueno, que el Consejo esté dispuesto, digamos, una vez más, digamos, a este reconocimiento, eso nos llena de alegría y sobre todo también marcar que tenemos una jefa mujer de la asociación y el día a día, digamos, el trabajo que hace para que tengamos la asistencia de ellos y sobre todo esta cuestión que ellos han planteado de las capacitaciones en primeros auxilios, bueno, también en el tema de con la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que ellos también están haciendo un trabajo por el tema de la soldadura y todo eso con los chicos, así que, bueno, un mimo más para ellos, digamos, y, bueno, agradecerles más que nada el trabajo que ellos realizan.